Hola, este video es para mostrarte hermosos vestidos Rosa ¿A quién no le gusta el rosa? A muchas, miren, este está espectacular Se ve sencillo, pero está hermoso La tela, el color ¿Qué tal este? Con aplicaciones, vean Cómo tiene la espalda Este que se puede poner de dos formas ¿De cuál le gusta más? Cuando llegas con este Y después que te vas a bailar Ya, ya lo pones de esta forma Y aquí, miren Guau Vean qué hermosos Y ahora este Con una abertura Bien pronunciada Este, largo Ay, qué bonito este, miren Cuántas aplicaciones tiene Largo para un evento De noche De noche Y ya Largo Qué hermoso A mí me encanta esta tela Siento que los vestidos Siento que los vestidos se ven hermosos Y creo que no es muy cara esa tela Así que, guau Es un pelo bien lacio Bien lacio y bonito Este es un rosa muy, muy claro Con un escote pronunciado Ay, pero qué bonito Ay, pero qué bonito La parte de atrás Mucho tiene que ver Dónde te tomes la foto Para que se hagan En conjunto contigo Con tu vestido Una foto preciosa A, A, B Otro escote Y un vestido Largo Y ya También es un vestido Con un escote Y vean El espejo Que es Largo Largo Y como tiene una tela En medio del escote Para evitar que se abra Con un cinto En este ¿Cuál les gusta más? Hay muchos estilos diferentes Y también Los colores Son rosas De diferente Unos más suidos Unos más claros Pero todos Rosas Hermosas Unos más suidos En Unos más suidos